Para una reunión en las tardes, ideal un clericó de frutos verdes. Veamos la receta. Los ingredientes son una botella de vino blanco, media taza de uvas verdes partidas, media taza de manzana verde partida, media taza de kiwi en cubitos, zumo de dos limones, una gaseosa de limón, una taza de azúcar. A la gaseosa de limón le vamos a adicionar el jugo de los limones, el azúcar. Revolvemos muy bien hasta que el azúcar se disuelva totalmente. A esta preparación le vamos a adicionar la fruta que previamente la piqué y la tuve en la nevera por dos horas. La manzana verde, las uvas verdes sin semillas y partidas a la mitad y el kiwi, también partido en cubitos. Una deliciosa jarra de clericó, unas preciosas copas y una bandeja con uvas. Es lo que voy a utilizar para servir este maravilloso vino de verano. Vamos a colocar frutas en cada una de las copas. También recomiendo que estos tragos o estos vinos con frutas los sirvamos con una cuchara para que la gente también pueda consumir las frutas que le estamos colocando en el vaso. Bien, ahora le servimos el vino. Es muy importante servir el clericó bien frío. Espero que esta receta les haya gustado. Y para muchas más, nos vemos en mi página web www.patriciabeles.com www.patriciabeles.com CC por Antarctica Films Argentina